Si todavía con lo que viste, tenés dudas, mirá lo que viene a continuación. Hola, soy Alberto Chávez y quiero presentarles este primer proyecto de mi amigo Jonathan Tencio, en el cual tuve la oportunidad de ser el diseñador, juntamente con mi hija Fabiola, y estoy muy contento, espero que lo compren. Es muy buena música, es un buen artista y va a ser de muchas veces para ustedes. Sin embargo, tú comprendes mi intención. Delante tuyo estoy, humilde y entregado.